El Tepecán Yo me casé con la marindar y los padrinos, los de caballo y los de a pie, el enramada, el medio chica, al otro día yo lo bailé. El Tepecán, El Tepecán, El Tepecán, El Tepecán tenías que ser. El Tepecán, El Tepecán El Tepecán, El Tepecán, El Tepecán tenías que ser. El Tepecán, El Tepecán, El Tepecán tenías que ser. El Tepecán, El Tepecán, El Tepecán, El Tepecán El Tepecán, El Tepecán, El Tepecán tenías que ser. El Tepecán, El Tepecán, El Tepecán tenías que ser. El Tepecán, El Tepecán, El Tepecán tenías que ser. El Tepecán, El Tepecán, El Tepecán tenías que ser.